Vecinos de aldeas Las Lagunas del municipio de San Marcos cuentan desde ahora con unidad mínima de salud que beneficiará a más de 4 mil personas de la localidad como de lugares cercanos luego de la gestión realizada por los propios vecinos. Son 4 mil habitantes, no incluyendo aldeas cercanas, caceríos, esquihuila y mabil también están viniendo. Sí, bastante beneficio porque ya no tienen que ir a hacer turno allá al centro de salud es para descentralizar un poco el centro de salud. Y también quiero decirle a los vecinos que aprovechen porque creo que esto es lo beneficioso para la salud de todos. Y también quiero invitar para que depende de los vecinos que le den buen uso a esta unidad, así va a funcionar. La atención será de lunes a viernes de 8 a 12 de mediodía. Ahorita con lo único que cuenta, verdad, es el furgón ahí sí que tiene espacios muy pequeños pero bien distribuidos en la parte de aquí atrás que es donde realizamos la consulta para todo el personal y está también lo que es la oficina aquí y en la otra parte que es odontología. Las autoridades del centro de salud autorizaron la unidad mínima de salud en el lugar estando el hospital y el área urbana a un kilómetro aproximadamente de distancia mientras en otros lugares alejados están completamente abandonados. Las noticias Las noticias ¡Gracias!